¡Sí! Que me ampara es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Diariamente yo me curo De lo duro que fue vivir sin ti Diariamente te lo juro Aunque me ahite a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Ay, si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y si alejan que vivo fantasías sin ganar Es una cura tan mía y mi culpa tan alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y si alejan fantasía, fantasía, nada más Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad Esa dura nada más Que ya venimos gozando Ay, gozando nada más Para algunas señores La vez se anhelan La cura resulta más mala Que la enfermedad Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Amargura, señores Y a veces me da La cura resulta más mala Que la enfermedad Esa dura que está mía Y privada de mi alegría Que te dije que es mentira Se llenaba de ir Y nada más Amargura, señores Que a veces me da La cura resulta más mala Que la enfermedad Que la enfermedad Que la enfermedad De la enfermedad Que la enfermedad Y a veces me da